¿Qué estás haciendo vosotros aquí? Eso mismo podría preguntar yo. Te recuerdo que no puedes entrar en esta casa, estás cometiendo una ilegalidad. Perdona, pero es mi casa y tengo el derecho de entrar cuando a mí me dé la gana. Ya no, has firmado un papel en el que has perdido ese derecho. A la mierda el papel. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Ya te he dicho que no está ni ella ni el niño. ¿Ah, no? ¿Entonces qué estás haciendo tú aquí, sin vergüenza? Oye, oye, modera tu vocabulario y tu lenguaje, ¿eh? Que te podría costar muy caro. Más caro aún. Te recuerdo que por tu culpa ya he perdido a mi mujer. He perdido a mi hijo. ¿Qué más me vas a hacer? Sal de aquí inmediatamente. Lucía no quiere saber nada de ti. Y me ha dado orden de no decir dónde está. Yo que tú me iría ahora que todavía estás a tiempo. Coge el teléfono y llama a la policía. Pero... ¿Sabes lo que te digo? No, no me pienso ir de mi casa a Contreras. Más te vale que lo hagas. Porque esa actitud no te va a ayudar en nada si llega oído del juez que tiene que decidir la custodia de tu hijo. Te juro. Te juro por Dios. Que esto no va a acabar así. No nombres a Dios en vano. Pandilla de cretinos. Pablo, yo me voy. Isabel, espera un momento, por favor. Te quiero comprobar una cosa. Ya, pero es que no sé qué pinto yo aquí, la verdad. Pues verás, aquí está pasando algo muy raro. Y yo quiero tener un testigo por si acaso, ¿vale? Ya, pero no quiero más problemas. Bueno, tú espérate aquí que yo voy a entrar. Lo sabía, ¿sabía que pasaba algo? Bueno, sí, la verdad es que es todo muy extraño, pero no hay que precipitarse. ¿Seguro que no es lo que parece? Mira, yo, Isabel, no me quiero poner en lo peor. Pero Lucía no está. Mi hijo no está. Y tenemos aquí una sabana llena de sangre. Sí, pero seguro que tiene una explicación, además. ¿Quién va a querer hacerle daño a Lucía? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero se la han llevado. ¿No te das cuenta que se la han llevado? Pero, pero... ¿Quién va a querer llevársela y por qué? Eso es una forma de averiguarlo. ¿A quién vas a llamar? A la policía. ¿Quién quieres que llame? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vengo a ver a mi mujer. Lo siento, pero esta casa es un lugar de retiro espiritual, privado. Sé que mi mujer está aquí y exijo verla ahora mismo. No tengo que dar información sobre las personas que se hospedan aquí. Mira, Contreras, como no ve a mi mujer, esta vez lo vas a hacer por las buenas, porque si no va a ser por las malas, ¿me oyes? ¿Me está amenazando? ¿Qué estoy amenazando malnacido? Vamos a ver, aquí nadie va a amenazar a nadie. ¿Está claro? Así que más vale que se tranquilice. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Vamos a tranquilizarlo. Señor agente, acláreme algo. Las leyes dicen que cualquier ciudadano tiene derecho a preservar su intimidad y a ejercer su religión de una manera libre y sin presiones. Esto yo no veo en lo cierto. Sí, pero las leyes también dicen que el secuestro y el lavado de cerebro son prácticas ilegales. Caballero, caballero, nos hemos personado aquí ante la sospecha de una posible retención ilegal. Mire, le aconsejo que no le haga caso a este hombre. Es un perturbado. Que yo soy un perturbado. Vamos a ver. Que yo soy un perturbado. Tranquilicense. Por favor. Vamos a intentar resolver este caso de la forma más civilizada posible. ¿Está claro? Sí. Vamos a ver. Caballero, ¿a usted le importaría avisar a la mujer de este señor? Solo tendría que salir un momento. No, no lo voy a hacer y ustedes no me pueden obligar. Además, no es su mujer. Este hombre ni siquiera está casado con ella. Vivían en pecado. Lo que hay que oír. Está bien, está bien. Esto solo es una visita rutinaria para comprobar la denuncia por desaparición que ha interpuesto el señor Galvez. Exacto. Y quiero ver si mi mujer está bien. Sí. Por eso lo más sencillo para todos sería colaborar. Saldríamos de dudas y nos podríamos ir a casa tranquilos. Pero si se niega, me veré obligado a pedir una orden judicial de inmediato para inspeccionar la residencia. ¿Es eso lo que quiere? ¿Es eso lo que quiere? Esperen un momento. Veréis lo que puedo hacer. Pero bueno, señor agente, ¿se ha dado cuenta? Está claro que no dicen la verdad. Están ocultando algo. Bueno, tranquilícese, ¿vale? Vamos a esperar a ver si sale. ¿Ok? Vale, vale. Venga. Ya le digo yo que esta gente está tramando algo. ¿Por qué se cree que tardan tanto? ¿Eh? Porque están decidiendo qué van a hacer. Tenga paciencia, por favor. Que tenga paciencia. Mire, yo conozco a esta gente. Esta gente no es de fiar. Así que, ¿por qué no entramos y vamos a ver qué está pasando? No podemos intervenir. Esto es una propiedad privada. Entiende. Y no tenemos ninguna constancia de que esté sucediendo algo irregular. Yo sé que mi mujer no está bien y está en peligro. Estoy seguro. Ya, lo siento, pero es su palabra contra la de ellos. Hemos venido para comprobar qué está pasando. Pero sin pruebas de delito o una orden judicial, solo podemos esperar. Pero no se da cuenta que si no entramos ahora puede ser que ya sea demasiado tarde. Señor Galvez, más vale que se tranquilice. Mire, señor agente, más vale que a mi mujer no le haya pasado nada y que no sea tarde porque entonces ustedes van a ser los culpables. ¿Queda claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Siento molestarla. Hemos venido con motivo de una denuncia por parte del señor Galvez. Teníamos que comprobar que usted está bien y que no exista ninguna presión por parte de terceros de retenerla aquí contra su voluntad. Pero eso es ridículo. Yo estoy aquí porque quiero. He venido a hacer unos ejercicios espirituales. Pero, cariño, por favor, eso es mentira. Eso es mentira, pero no te estás viendo que estás enferma. Necesitas salir de aquí que te ayudes, maldita sea. Eso es verdad, señora. ¿Está usted enferma? No, no, no. Estoy un poco cansada, pero estoy bien. Ella ha estado muy estresada estos últimos días, precisamente por culpa del señor Galvez. Es que no la deja en paz. No acepta la separación. La está acosando. ¡Qué embustero! Yo solo he venido aquí a ver a mi mujer y a mi hijo. ¿Queda claro? Mire, deberían vigilarlo a él en vez de hacer caso a sus desvaríos. Ella ha venido aquí buscando refugio a ponerse a salvo. ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo mato, por favor! ¡Eh! ¡Sin insultar! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ya hemos comprobado que su mujer está bien. Lo ve y que está aquí por voluntad propia. Así que deje de molestar a esta gente si no quiere meterse en un lío. ¿Está claro? Está claro. Eh, siento las molestias que les hemos causado. No, no, no se preocupen. Nosotros estamos encantados de colaborar. Aquí no ocultamos nada. Lucía, por favor, ¿puedo ver a mi hijo? Sí, claro. Pero no le despiertes, ¿vale? Que está dormido. Sí. Sufreme, por favor, que quiero ver a mi hijo. Mi amor. Mi amor, que te está bien. Bueno, tenemos que irnos. Y usted también. No, por favor. Yo no me puedo ir. Venga. No me toques.